Hola, sí, aquí cocinando con Ricky. Aquí tenemos un ingrediente donde se le echa ajo, cebolla, recaíto, salsa, aceite, se sufríe para hacer un mondongo. Mírenlo aquí, ya está todo picado, lo hice así para no perder tanto tiempo. Esto va a ser un mondongo, aquí voy a echar el mondongo, ya está todo bien picadito, se toma su tiempo. Se hace, entonces, todo aquello de sofrito, aquí va. Entonces, este es un mondongo y tiene patita, entonces le han cambiado el nombre, patimongo. Entonces menea, menea bien, me tengo una mano. Yo voy a tratar de hacerlo, pero después ahorita le traigo la vuelta y se sufrí un poco ahí. Ah, no, por eso está bien. El mondongo está viendo que se sufría hasta que vaya cogiendo su colorcito. Entonces tenía mucho que no hace un video, va mucho a coger agua de la llave, porque a mí me gusta usar agua de la llave, pero siempre el agua fría. Porque esta agua de la llave es mucho mejor que la que venden en potes y cosas, no crean eso, que el agua de los potes son buenas. Y me gusta esta. Entonces ahí, se le echa agua hasta un término que ustedes crean. Entonces, mirenlo aquí, el patimongo. Entonces, esperar a que hiervan, se le echa recado aquí, un sazón licuado aquí, que ya va a ir recado, apio y ajo. Entonces, vamos a menearlo. Y después ahorita le tiraré el video cuando ya haga suyo su color que manda. Ok. Cocinando con Ricky, espero que le haya gustado este video. Y el mundongo, ya ustedes saben, se pica bien picadito, pequeñito, como si fueran tomatitos pequeñitos, cuando todo lo pican. En trocito. Bueno, entonces, ahí nos vemos.